La única manera que tenemos de salir de aquí bien es con mucha generosidad, mucha, dar, sentir, soltar y sonreír, hay más. Canto al amor. Canto al amor. Canto a la esperanza, canto a la unión, canto a la vida, canto al amor, este es un momento de recogimiento y alegoría. Somos duro, somos duro. Somos duro, somos duro. Somos duro, somos duro. Somos duro, somos duro. Somos duro. Somos duro. Somos duro. Somos duro. Odio, crisis, violencia. Gracias al amor propio, carácter y unión. Un enemigo invisible no podrá con mi nación. Canto al natural, canto a la paz, canto a la conciencia, canto a mi país. La tierra nos une. La tierra nos une. Familias de amigos. Somos duro. 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 Religiones que no separen.